Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de zona Todos la conocen con el apodo de zona Un marido de estrellas no se mientan con ella Diario Balón Baile si se compra una botella Diario Balón Baile si se compra una botella Se roja la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le brinda Lo mejor que la chona, para la que radita Y la chona se mueve, abre un golpe de toque Ella baila de todo, nunca puede saltarte Baila, 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 baila Baila hermosa Neira Para Carlos Laguna, para el Coneja Contaré la historia de una famosa persona Todos los lagos hacen con el áfodo de Chona Todos los lagos hacen con el áfodo de Chona Un marido dice y ya no se que hacer con ella Diario Balón Baile si se va a comprar una botella Diario Balón Baile si se va a comprar una botella Se roja la banda con la primera canción Y la chona luego la no busca bailador Y la chona luego la no busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le brinda Lo mejor que la chona, para la que radita Y la chona se mueve, abre un golpe de toque Ella baila de todo, nunca puede saltarte Ella baila de todo, nuncaальную viola de todo Lay 謝謝 Ella baila de toda, nunca puede saltarte Ella baila de todo Ella baila de todo Micaela, Micaela, que tú tienes la alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes la alma mía Yo no sé lo que le pasa cuando quiero burlar Mi corazón se le paga y hace como te quita Quiriquitiquitiquita 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 Como vosas Ay Y también Micaela, Micaela, que tú tienes la alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes la alma mía Quiriquitiquitiquita 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 Quiriquitiquita 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 ¡Arriba el campanario! ¡El campanario! ¡Arriba mi gente! ¡Arriba mi gente el campanario! ¡Ea! ¡Ea! ¡Y el paladín! ¡Y el paladín donde se han quedado! ¡No quedo! ¡Ahí quedo! ¡Ahí quedo! ¡Arriba el campanario! ¡Arriba! 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 ¡Arriba el campanario! ¡Arriba el campanario! ¡Arriba el campanario! ¡Arriba el campanario! ¡Epa! 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 ¡El San Palani también claro que sí! ¡Arriba el Palani no! Ok mi gente ¡Y el y la familia! ¡La familia del novio! ¡La familia del novio! De la novia Ella, ella, ella La familia de la novia De la novia Y la familia de la novia ¡Échale al primo! Échale, échale ¿Cómo dice que dice? Para que siga bailando Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Siga cruzando, siga bailando Siga bailando, siga bailando Siga cruzando, siga bailando Dice Échale, gopa Dice O tu que yo hay ¿Dónde? ¿Y dónde sale a mi bebé? ¿Qué hay, chale? ¿Y saben quién llegó? ¡La rinchura! Quiero bailar Quiero gozar Quiero gozar Con este rico que se está escuchando ya Yo quiero ver Quiero chicar Hacer mujer y la pinta va a bailar Con este rico El beñado Muy caliente Ahora lo voy a bailar Ahí va la fiesta Y la rechiva Es el momento de empezar Vamos al día Comiendo la cadera Comiendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Quí levante la mano! ¡Quí levante la mano! ¡Quí levante la mano! Muevese para abajo ¡Muevese para abajo! ¡Muevese para abajo! ¡Muevese para abajo! Y ahora manos arriba, y ahora manos arriba, y ahora manos arriba, y ahora con la cadera, 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 la ¡Gosa! ¡Oh! ¡Tengo la familia Norte! ¡O ti te doy! ¡Quiero bailar! ¡Quiero gozar! ¡Goro te doy! ¡No te doy! ¡Quiero mojero! ¡Quiero ti doy! ¡Ale, no te doy! la pista por bailar si rico el meñado nunca dijo que el de este ahora lo van a bailar arriba la fiesta y la rachita es el momento de empezar la policía eso 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 ella 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 Muevese para abajo Muevese para abajo Y ahora manos arriba Y ahora manos arriba Y es que manos arriba Cantando manos arriba Y ahora con la cadera Y ahora con la cadera Y si o la cadera La cadera, la cadera La cadera es la patita de la cadera la cadera, la cadera la cadera, la cadera la cadera, la cadera, la cadera la cadera uy what did you do Y no va a ir